¡Hola! ¿Cómo están? Esto es algo nuevo. Voy a intentar hacer una serie de Ken Rutger. Para los que no me conocen, pues soy Rack-Way-Rice, el main de este mundo de Berudera. Ya se ve otros videos de puras hunts, pero dije, oye, ¿qué es lo que nos encantaba a muchos? El comenzar, sí, el comenzar aquí en Rutger. Los viejos tiempos, desde que empezó Downport, ya ni siquiera existió Rutger. Así exactamente, que todos se olvidaron, o sea, no tenía caso. Dije, pues, ¿cómo se hace una serie? Es divertido este lugar, hay muchos chicos a conocer, y pues voy a tratar de hacer las misiones. La primera vez voy a hacer las misiones de este de Baskali, que son las de Rutward. Si recuerdan un tiempo, cuando creabas tu mono, iba así, ya que pasase el puente, te mataron a un teleport, y de la nada te mataron a un demon. No, obviamente todos se acuerdan de eso, que era como que, wow, ¿qué es esto? Pero, solo se repetirlo. La ventana de la mente ya es directamente a Rutger. Desde que se te va a Fort, ya no siquiera iba a jugar, algo más de jugar a Rutger directo, más que en Ratton Fort y manda por acá. Y bueno, antes de comenzar en este video, si me haces un poco de dinero, 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 si me haces una experiencia, y bastante sencillo, me puse a matar chips y a vender carne. Este 9 y 10 de junio, 20% en cupones, más hasta 12 meses sin intereses o... ¿Qué desmadre con los anuncios de YouTube? Y bueno, así empecé a echarles dinero, ya tengo como más de un K. Obviamente lo máximo que puedes de poder estar aquí en tu duda es un K. Y es sencillo de hacer dinero. Además de que Rutger aquí en Beludero tengo todo para mí. Así que vamos a comenzar con la primera misión de Rookie Ward. Mira las flechitas de antes. Aquí ya nos salta la misión 1 porque la misión 1 es la de pasar por todo lo de acá, pasar por todo, todo esto. Si se acuerdan, ¿no? Llegabas a Santiago, te mandaban a matar cucarachas, pasas por acá, pasas por el golpe, te bajabas, te transportaban con el demon. ¿Qué hacías? Pues nada. Loquito de cooperando de las nalgas. Así que ahorita vamos a empezar haciendo esta, pues. Qué es muy sencillo simplemente es llevar y colocar estos pedidos en las catapultas. A ver, aquí no está. ¡Pero mío! Bueno, es que te apuntas en... en... en todas esas zonas. Aquí hay dos. Es algo que está un poco de flojera. Posiblemente adelante todo esto lo haga rápido. Bueno, aquí vi una explicación donde tenemos que llevar y todo. Así que vamos a llevar un grado. Bueno, el iconísimo oráculo. Ah, ese de verdad es... A mí siempre me ha encantado jugar en Rooker. Rooker es como... Se me hacía demasiado, demasiado sencillo jugar Rooker. El día alentraba. Rápido hacía skills en las cucarachas. El día me ponía a hacer skills en su mamá de cucarachas. Es un puro club. Y pues cuando existía un montón de gente, participaba de hacer dinero de la misma forma, vendiendo comida. Ya el famosísimo... Fui me dista toda la ciudad. Pero pues bueno, esta vez tengo todo para mí sola. No sé si que va a ser la diversión de todo esto. Pero voy a ver... Ahorita voy a... Yo creo que voy a hacer una cámara rápida. Si puedo dar los videos y todo. Así que voy a hacer una cámara rápida de esas zonas. Y las voy a poner un signito. Que a partir de aquí... Empieza la cámara rápida. La cámara rápida. El café. La cámara rápida. Bueno, creo que fue muy rápido, me parece que ya tenía, literal, parece que había solo listado a dos de esas, pero se puede checar con el NPC, a ver si ya con esas basta, se repulsamos, uno que es pobre, y no tiene ni parades, fue de igual premio, pero, pero, pues, la flogada es cremos que, vamos a hacer la emisión, yes, listo, ya nos dieron la student shield, y perfectísimo, ahora vamos a pedir la siguiente emisión, a ver si nos da, yes, yes, y es, en esta emisión es bastante sencilla, ya con un poquito de skill, 16 de skill, vamos a matar 5 ratas, vamos a ver que tal nos da con las, con las ratonas, y luego, aquí en esta, el etéal, quitabas el puente, y el que se queda acá, va, y frío, lo terminaban matando así, granada, así como muchos, aunque vean que no, el etéal, el etéal, a mí me pasó, una, dos veces, el etéal, el etéal, el etéal, el etéal, la muerte de la rata, que en un tiempo fue el etéal, la muerte más grande, de, más común, en tibia, con los mayores números, no son de nada ni de otros, no, ratas, si era bastante divertido esto, será que lo voy a matar a las 3 ratas, 5 ratas, y yo creo que hasta aquí, terminando la emisión, voy a hacer este video, el punto de esta serie, voy a hacer un poquito ya hablando, como diciendo, eh, mi nombre es Kearney Levy, poco a poco vamos a estar practicando más, es algo extraño de hacer videos que me encuentro, nunca se había aprendido, pero con eso de que acabo exámenes, tengo un poquito de tiempo libre, vamos, ok, bueno, voy a estar siguiendo videos yo, con este chat, a uno de otro día, ya que la siguiente es el tool, que es súper de guitarra, no es que nada, porque voy a hacer todo, todo otro, lo logro para la editar, pero aquí ya llevo, ya llevo a las 5, voy a tratar de, de hacer la que me quede más posible, porque, por lo que es lo que me metí a tibia y hace, ya tiene demasiado que subí esa tibia, que, que literal, tienes, un porcentaje más de experiencia, o sea, literal, 1 por 3, ya ni que mañana va a haber doble experiencia en el mundo normal, tengo 300, así que vamos a tratar de ahorrarla, para no llegar a nivel 8 de golpe, y media tiempo de hacer todas las quests, como, pues como la de que bajas acá, te vas con el, a buscar el Cooper Shield, y cosas así, también como la de los Road Runs, para conseguir la Katana, la, la cua de los Minotaurs, de Minotaur Hell, o sea, esas cosas que dices, wow, quizás valen la pena, pero bueno, ahorita nos dieron un sabre, por ahora, tengo bastante dinero, solo voy a revisar, eh, que ítems se me van a dar, como en la quest, para, no ir directo y vender todo lo que tengo, o sea, ya tengo 1.2 Kat, que sería rápido y bueno en el Road Run, nada, voy a checar rápido que me dan en la quest, o sea, se me van a dar a futuro, no sé, algo mejor que mi set normal, o si es el caso que no me lo va a dar, pues empezar a comprarme, no sé si es tu armor, helmet, unas botitas, el shield, igual lo voy a ir cambiando si se puede, la travesía más importante, que va a ser divertida, va a ser ir y buscar nuestro maze, que va a ser bastante sabroso, yo pienso que voy como por esta zona, que yo me acuerdo que ahí había esqueletos, bajadas y esqueletos, así que muchas gracias por suscribirse, por empezar a ver los videos, y bueno, hasta pronto, y nos vemos.